¡Llora niño llora! Ríe niño ríe y aquí están las estrellas, tus sonrisas en los Ríe niño ríe, nacido de un amor en todas su plenitos Ríe niño ríe, aprovecha la vida, no pares de reír Ríe niño ríe, duro y saldú un chocante, lo que se pueda decir Te ha sonreído la casualidad, entre tus hermanos hablo entre un millón Y aunque este mundo no marche muy bien, no hay tanto que conocer Ríe niño ríe, nacido de un millón Duerme, no pierdas tu inocencia, no pierdas tu candor Duerme niño, duerme, y tarda mucho tiempo en hacerte mayor Duerme niño, duerme, que no rompa tu sueño, yo bailaré por ti Duerme niño, duerme, borra tus pesadillas y despertas a leer Me ha sonreído la casualidad, entre tus hermanos hablo entre un millón Y aunque este mundo no marche muy bien, no hay tanto que conocer Alegrate, alegrate, alegrate de la fe Alegrate, alegrate, alegrate de la fe Alegrate, alegrate de la fe Alegrate, alegrate, alegrate de la fe